¡Muchachos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No te debes de levantar! ¡No te debes de levantar! ¡Debes de ensuciarte la ropa! ¡Agáchate más! ¡Te tienes que agachar! ¡No te puedes levantarte! ¡No te debes de levantarte! ¡No te debes de levantarte! ¡No te debes de levantarte! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Algo me dejé! ¡Ay, güey! ¡Muchachos! ¡Aquí lo puse! ¡El dinero! ¡Chinga! ¡Aquí lo puse! ¡Ahorita te lo enganzamos! ¡Dígale! ¡¿Cómo vas?! ¡¿Qué te gusta?! ¡Ahorita te lo puse! ¡Ahorita te lo puse! ¡Feliz! ¡Uuu! ¡Hora de todos! ¡De los Looney Tunes! ¡Gracias! ¡No te debes de salir con todas! ¡No te puedo levantar! ¡No te debes de levantarte! ¡No! ¡Eh, Nani! ¡Está ya 40! ¡Eh, eh! ¡Para ese lado! ¡Para acá! ¡Aca, acá! ¡A ver! ¡La marca de Callao Party! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Ay, qué mierda! ¡Maches, mira! ¡Maches! ¡Machas! 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 ¡Dios! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A mí me hicieron un primer amigo de Pueblo allá con el Brian. O sea, a un plano ya va a ser lo bueno. Me van a robar hasta llegar hasta allá. ¡Cuánta una! ¿Otra mujer? ¿Claudia? No, otra mujer. Me hace la cara así. No, es que puedes ver la patrilla. ¡Ves! 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 ¿Aquí lo hacemos para acá? ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Catrillo! ¡Ya salió! ¡Ya se me va! ¡Ya se me va! ¡Ya se me va! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Aún la vacuna! ¡Suéltate! ¡Aguántalo! ¡Suéltate, chabé, amiga! ¡Ya, ya pasen! ¡Ya, ya! ¡Muyen, cuérense! ¡Muyen, cuérense! ¡Muyen, cuérense! ¡Muyen, cuérense! ¡Muyen, cuérense! ¡Muyen, cuérense! ¿Qué les pones? Faltaron muchas veces que se levantaron ¡Porque ya no se vienen a revolcar! ¡Ya, ya! ¿Tú? ¿Quién? ¡Faltan! ¡Muyen, cuérense! 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 ¡Cuérense! ¡Muyen, cuérense! ¡Muyen, cuérense! ¡Muyen, cuérense! ¡Alguien, cuérense! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.